Bienvenido mi querido youtuber a este su canal Global Film Core. Mi nombre es Rolando Contreras y esta semana nos acompaña el señor Carlos Torres Sánchez, quien nos contará su historia tanto en el mundo del teatro como del cine. Bienvenido Carlos a nuestro programa. Muchas gracias Rolando, gracias a ti por la oportunidad en tu muy destacado programa. Gracias Carlos por honrarnos con tu presencia y contarnos a mí y a todo nuestro público lo que ha hecho Carlos en el mundo de la actuación. Carlos comenzamos con la primera pregunta, ¿cómo llega Carlos al mundo de la actuación? Bueno, la primera oportunidad que tuve de entrar al mundo de la actuación fue en el teatro Porcel, en la ciudad de Miami, en el teatro de ese gran humorista argentino que incluso participó en una película muy destacada que se llamó Carlitos Way, con el destacado ator Al Pacino recordándote que Porcel tenía una trayectoria en lo que es Centroamérica, el Caribe, de una serie que se llamó A la cama con Porcel, que realmente era un toque de queda. Tuve la oportunidad de comenzar en su teatro a dar mis primeros pasos en lo que es actuación. Recuerdo que cuando yo era muchacho me deleitaba viendo ese programa, La Gatita de Porcel, a pesar de que era un programa que no era para jóvenes de mi edad, pues yo de vez en cuando me escapaba y veía el programa. Carlos, y pasamos a la siguiente pregunta, ¿por qué el teatro? ¿Qué le llamó la atención del teatro? Yo diría, primeramente a mí me llamó la atención fue el cine, la actuación, películas, pero realmente yo desconocía que se debe de empezar por teatro y realmente la única oportunidad o la primera que tuve fue en teatro, por eso es que empiezo por teatro. ¿En qué producciones audiovisuales ha participado, Carlos? Bueno, en el mundo del teatro tuve algunas experiencias, alguna producción, algunos destacados actores de la Ciudad de Nueva York, alguno de ellos en el Teatro Coronado, Teatro de Bonilla, El Niño Pródigo y cosas así. Ahí tuve alguna participación en algunas obras de teatro. En el campo del cine, ya más bien he tenido oportunidad de algunas firmaciones, una de ellas que se destacó mucho a nivel de Europa, específicamente en España, solo dos millones por el director Tono Paniagua, tuve la oportunidad de participar en otra producción de él, también se me dio la participación o la oportunidad con algunos otros directores como Orson Salcedo, para mencionar algunos. Recuérdate que cada vez que tú vas a un teatro, se compone una obra, regularmente se filma, o sea que cada vez que uno ha tenido la oportunidad de ir a un teatro, a una obra, a un taller, siempre se termina con una filmación. Tuvimos la oportunidad de filmar en Broadway, y en cada teatro que se menciona, siempre hay una obra que termina en una filmación. Lo que pasa es que aquí en la ciudad de Nueva York, si tú no eres importante, para llamarlo de una manera, no se te destaca. Pero sí te sirven para ir formando tu base de la experiencia, porque la experiencia se adquiere a través del tiempo y la práctica. Entonces, podemos decir que usted siente que no se le da apoyo a los talentos aquí en Nueva York. No, realmente no se le da el apoyo que uno merece. Incluso tú tienes que cubrir todo lo tuyo. No hay una gran escuela. Si es en downtown, tienes que ir a una escuela. Tienes que integrarte por cinco o seis meses, como si fuera un colegio o un internado. A veces, recuérdate que nosotros en la ciudad de Nueva York tenemos que trabajar y producir, sobre todo nosotros que venimos de un tercer mundista país. Donde tenemos que trabajar. Por eso es que estoy inclinándome a buscar escuelas en estos momentos, sea aquí, sea en la Florida o sea en California, para ir y seguir destacándome en lo que es el aprendizaje. He tenido la oportunidad, disculpa, he tenido la oportunidad de participar con grandes cineastas. Hemos hecho talleres con algunos de ellos. Raúl Rivera, este señor que creo que es cónsul ahora en California. California, Rodríguez, creo que Rodríguez que se llama. Entre otros, Bonilla, un gran director de cine y de teatro, muy destacado en la ciudad de Nueva York, creo que ya está en retiro, que formó muchos actores. Pero creo que todavía hay un gran campo que debemos de seguir incursionando porque el actor nunca termina de aprender. Por eso tú ves los ejemplos. Por ejemplo, recuerdo que el año pasado, mencionando de nuevo a Al Pacino, él estaba participando tres veces a la semana en una obra de teatro en Broadway. Porque realmente el teatro es que forma al actor. Carlos, una pregunta. Sabemos que usted es una persona muy inquieta, que está siempre en ese constante deseo de aprender. ¿Nos puede hablar un poquito de su formación profesional? Bueno, hemos incursionado en algunos cursos universitarios de formación, personalmente, como crecimiento personal. Por ejemplo, hemos hecho locución, ciencia política, periodismo, entre otros. También me dediqué a estudiar lo que es las ciencias, las lenguas romances, con el fin de si alguna vez tengo la oportunidad, por ejemplo, de actuar en Italia, Francia, Brasil. Lo incursionado, pero eso es muy personal. Eso está en ti. Soy muy amante de la lectura. Siempre he leído mucho. Me gustan los informes científicos. Me gusta mucho la historia. Soy amante a ella. Soy miembro de vida del escrito orixano. Sin pecarle, poco humilde. En este momento estamos leyendo 32 libros simultáneamente. De uno a una hora, me canso de esa lectura, lo suelto, hago cualquier otra cosa, sea estudio de cualquier idioma, un programa televisivo, y vuelvo y lo cojo. Y déjame decirte que yo recuerdo que un amigo que tiene en su haber 28 libros, cuando me preguntó, ¿cuántos libros estás leyendo tú ahora? Digo, 32 meses. No esperaba menos de ti. Y yo siempre lo he admirado a él. Es un general en nuestro país, muy destacado académicamente. Yo creo que la preparación es lo que hace la maestría. Por cierto, estoy leyendo en este momento de nuevo, repasando, Maestría de Robert Green. Un gran libro. Carlos, en los últimos meses, ¿se ha visto envuelto en algún proyecto audiovisual? ¿Ha trabajado en alguna película o algún proyecto que se haya desarrollado en estos meses? Sí, realmente tuvimos la oportunidad de participar en un cortometraje dedicado a ese gran flagelo que estamos viviendo en Santo Domingo, de que nosotros, los que vivimos aquí, mandamos nuestras cositas a la familia, a los tanques, a las maletas, y llegan abiertas, se pierden. Entonces, un amigo me invitó a ser parte de ese proyecto, de ese cortometraje, por cierto, usted lo dirigió. Y esa fue nuestra última actuación. Estamos en espera de que la pandemia nos permita. Tenemos una película para comenzar a rodar. Dominic and John. Dios mediante, sí. Comenzaremos las grabaciones y el desarrollo de esa película, que ha estado parado por la pandemia. ¿Algo que quiere soltar a ese público que lo sigue, en lo que tiene que ver el mundo de la actuación? Yo tenía varias expresiones. Nada es fácil. Nada es de un día para otro. Todo es dedicación, pero todo está en ti. Si realmente te gusta algo, busca tu sueño, que todo es cuestión de tiempo. Recuerda, se aprende a leer leyendo, se aprende a escribir escribiendo. Es decir, si realmente tú quieres llegar a ser ingeniero, tienes que bajarte ocho años estudiando ingeniería. A eso te podría decir que nada te desilusione, que te dediquen, perdón, que te dediquen, pero con entusiasmo y dedicación, con toda la redundancia. Si mal no recuerdo, hay una canción que decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Respaldando lo que usted dice, que se aprende a leer leyendo. Se aprende a hacer las cosas haciéndolas. Sí, realmente, yo lo que sí pienso que no tenemos en la ciudad de Nueva York, sobre nosotros, nosotros, los dominicanos, específicamente, no tenemos un lugar, una escuela, donde ya tocar las puertas de actuación, donde no preparen. Incluso la gente que viene aquí a filmarlo, la poca persona que filman, escogen que si fulano es hijo de Rafaelito el Cojo, que si fulano es famosa. Entonces, y se están invirtiendo bastante en lo que es las producciones. En Santo Domingo, en este momento, hay varios escenarios de aprendizaje extranjeros. Incluso tengo entendido que ahora mismo este señor, actor dominico americano, Vincent, Vincent hizo un contrato, pero realmente en la ciudad de Nueva York lo que existe es un tráfico de influencia. Se escogen y cuando se pega uno, no lo sueltan, no le dan oportunidad al otro, lo frustran. Bueno, le preguntaba que si cree que o considera que el mundo del cine y la televisión en nuestra comunidad necesita un poquito más de atención por las autoridades. Sí, cómo no. A pesar de que tengo varias amistades, por ejemplo, la dueña, la directora del Teatro Coronado, que por cierto, ella me abrió las primeras puertas aquí en la ciudad de Nueva York. Veo que está haciendo teatro. Nunca ha dejado de ser teatro. Incluso es muy destacada como escritora. Dinora Coronado está dando algunas obras ahí en el Comisionado Dominicano de Cultura, en lo cual también hemos tenido la oportunidad de conseguir algunos reconocimientos de esa institución. Pero realmente creo que hace falta un poco más de apoyo por el Estado Dominicano para las artes en la ciudad de Nueva York. Para nosotros fue un gran placer haber compartido con usted, Carlos. Gracias por haber participado en esta entrevista tan amena y darnos toda esa información de la experiencia que ha tenido en todo lo que tiene que ver con el teatro y el cine. Gracias, Carlos, por acompañarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias a usted y a su audiencia por permitirme llegar a sus hogares. También quiero ser partícipe de una felicitación hacia usted. Pues está tratando de mantener este campo aquí en la ciudad de Nueva York, que sé que no es poca la tarea que hay que hacer y por eso quiero felicitarle por su trabajo que está realizando. Bueno, gracias, Carlos. Hasta la próxima. Gracias, mi querido YouTuber, por habernos acompañado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado la entrevista. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para cuando subamos el próximo video y YouTube les notifique. Gracias. Hasta la próxima.